Y sigue el éxito, ahora, a dúo. Vienes, me vienes a buscar, ya es tarde, porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú, para eso, tienes experiencia. Carlos Musimudo, la voz que no puede ser.